Bien, Rafael Fernández para Almuerzo de Negocios, tenemos a Carolina Guzmán de Altice representando todo lo que son estas ofertas que se han preparado para este lanzamiento tan especial de la línea Galaxy S10, donde Altice ha venido con unas ofertas súper agresivas para todo el público. Así es, este tan esperado lanzamiento nos hemos preparado para ofrecerle a los primeros clientes una oferta única y es que los clientes, no importa el plan que activen con nosotros, se lo llevan con $12,500 de descuento los primeros clientes. Y tenemos como primicia, solo aquí en Altice, el color verde, un color precioso. Tenemos en blanco, en negro, pero en verde solamente lo puede conseguir aquí con nosotros. ¡Wow! Excelente. Vamos a repetir de nuevo la oferta. Sí. Los clientes se lo podrán llevar los primeros clientes, así que se deben apresurar con un descuento adicional de $12,500. No importa el plan que active los clientes. Aparte de la oferta, Carolina, tenemos la experiencia de que podemos probar los equipos en las tiendas. Hay impulsadores de parte de ustedes y de la marca que están asesorando. Así es. Porque es que los celulares traen muchos features y surgen muchas preguntas. Así es. De la mano de nuestros amigos de Samsung, en todas nuestras tiendas principales, van a poder encontrar los expertos donde van a poder demostrar las funciones de estos teléfonos, las cualidades y van a poder palpar el teléfono y vivir la experiencia en vivo antes de adquirir el teléfono, por supuesto. Esta oferta es para todas las tiendas en todo el país de Artis. Sí, en todas las tiendas del país de Artis, a nivel nacional. Para informaciones, redes sociales, por favor. Redes sociales en www.artis.com.de Excelente. O bajar la aplicación también. O bajar la aplicación. Así es. Muy bien. Gracias, Carolina. Gracias a ustedes. Los esperamos. Muy buenas y muy agresivas estas ofertas que ustedes están presentando para toda la línea Galaxy en este lanzamiento tan especial porque estamos hablando de una década de éxitos de la marca. Así que, qué bueno. Gracias por estar con nosotros. Rafael Fernández para Almuerzo de Negocios. Bien, Rafael Fernández para Almuerzo de Negocios. De verdad que me encantan estos eventos porque nos toca entrevistar a amigos, personas que viven actualizadas, personas que les encanta la fotografía. Y tenemos a Enrique Cuelli con nosotros, que es influencer de la marca Artis. Enrique, ¿cómo estás? Feliz y contento de estar compartiendo aquí con una marca mundial que se ha destacado por años y años por darle lo mejor, la calidad y la tecnología de última vaga para todos ustedes. Sé que ha probado muchos equipos Samsung. Sí, tuve el S8, tengo el S9 actualmente y ahora, ¡ting! El S10. Sí, sí, sí. ¿Cuál es el valor para ti de la fotografía? Mira, para los eventos que hacemos, para las empresas que nos contratan, es importante tener una cámara, un aparato de buena cámara, una gran visual y una gran pantalla. Primero, sabemos que las redes sociales se han adueñado del mercado y los posteos, más los stories que hacemos constantemente. Ya las empresas nos exigen una calidad y una edición. Ya no es... Algunos son más orgánicos, pero otros te exigen ya algo más depurado el trabajo. Y con un aparato como Samsung y más el S10 Plus, te da esa seguridad que para esa marca, que le va a gustar el trabajo que tú hagas. Bueno, sabemos que no eres fotógrafo, pero has estado siempre en el mundo o del modelaje o el tema que tiene que ver con la parte de gimnasio, influencer, ese tipo de cosas. Tú que has podido ver muchas fotografías de móviles, ¿cómo tú dirías que son las fotografías de estos móviles de Samsung? Primero, la nitidez que tiene. Segundo, la gran pantalla. Tercero, lo simple que es de cada aplicación, de cada detalle que tiene, para tú tomar una buena foto o grabar algo, un buen video. Como sea, sea estático o en movimiento. Esa es la ventaja que tiene este tipo de aparatos. Específicamente el Samsung. Todos los Samsung. Todos tienen una buena cámara, pero cada año mejoran la calidad, mejoran el dispositivo, mejoran el tamaño, mejoran los gadgets que tiene dentro de la aplicación de la cámara. Y eso ayuda bastante. Excelente. Y ya para cerrar, como influencer de Artis, la interconexión entre el teléfono y Artis, ¿cómo has podido visualizar el tema de las llamadas, la interconexión con el internet? Háblame un poquito sobre eso. Esa parte es muy importante porque no puedo estar desconectado. Y Artis me ha dado esa... Me he cobijado en la gran sombrilla de Artis. Es decir, mantenerme conectado con mi familia. Trabajo mucho en el interior, donde es Santiago, Aravacoa, con Punta Cana. Y es importante mantenerse conectado ahí con Artis y con un aparato como Samsung. Efectivamente, tengo una mancuerna muy buena de comunicación. Se los aseguro. Y además, Enrique, tiene la característica de que, aparte de ser una de las estrellas animadoras de Los Leones del Escogido, tocó una foto espectacular con su teléfono en el estadio. Así que, qué bueno. Gracias, Enrique, para Almuerzo de Negocios. Es un inmenso placer tenerte con nosotros. Y seguimos en contacto. Enrique Cuelli. Felice con ustedes y sigan encima mía. Claro que sí. Señores, estamos conversando y vamos a conversar con Clara Francisco, que es ejecutiva de Samsung para República Dominicana y todo el Caribe. Y de verdad que súper contentos de tenerla en este lanzamiento tan especial del S10. El S10, que es una historia de éxito de la marca Samsung con su línea Galaxy, llegando ya a esta décima temporada de lanzamientos. ¿Clara? Muchas gracias. De verdad me siento muy contenta de estar con ustedes y realmente mucho más feliz porque estamos celebrando los 10 años de nuestra serie Galaxy. Nosotros tenemos la marca número uno a nivel mundial y estamos muy orgullosos del soporte que hemos recibido en República Dominicana, de todos nuestros Galaxy Lovers y sobre todo le darles la bienvenida a nuestros clientes de Altice que desde hoy ya pueden disfrutar del nuevo Galaxy S10. Estamos introduciendo tres modelos de la serie y están Galaxy S10 3, el S10, el S10 Plus. Así que realmente los invito a venir a su tienda Altice más cercana para que conozcan toda la bondad de nuestro superpoderoso Galaxy S10. Clara, sabemos que hablar de las características del producto nos tomaría 30, 35, 40 minutos. Inclusive, cuando vemos los reviews internacionales, un teléfono gama alta, normal, a un experto en tecnología le toma unos 17 minutos, 15. cuando se hablan de esta línea Galaxy son 25 y 30 minutos debido a la cantidad de features que tiene. Pero te quería preguntar ya de manera personal, ¿qué features tú dices que te encanta de esta nueva línea Galaxy? Mira, definitivamente estoy totalmente de acuerdo a partir. Yo como usuaria, personalmente, realmente me gusta mucho el diseño, realmente la belleza de la pantalla, de extremo a extremo, sin ningún borde y el hecho de tener la cámara aquí es la primera que tiene este tipo de tecnología que es como un círculo de la pantalla y así esto para mí realmente me embellece mucho el teléfono y sobre todo, la cámara. Yo soy una fotógrafa, ¿cómo se dice? Curiosa de la foto. Curiosa, pero no profesional. Al final con este equipo realmente pues me permite lograr fotos muy profesionales sin ni siquiera yo ver, sin ni siquiera hacerlo. Realmente cuando ve el lente gran angular y realmente las fotos te permiten captar lo que de verdad tú estás viendo. Muchas veces me pasa que yo estoy viendo un escenario pero cuando tomo la foto digo, oye, no me queda como lo vea mi ojo pero ahora con ese lente gran angular pues puedo lograr esas fotos. para mí cámara, diseño y realmente un teléfono muy poderoso que me permite guardar todos sus videos, todas esas fotos y se mantiene siempre ágil para el día a día que estoy con el equipo. Excelente. Clara, ya para finalizar quería preguntarte la relación con Altice, siempre es bueno hablar un poquito sobre ella, veo que los lanzamientos muy a tiempo, hay una especie de get together, de que trabajan muy juntos. Háblame un poco sobre la relación entre Samsung y la marca Altice. Sí, definitivamente Altice es uno de nuestros clientes principales en República Dominicana y realmente llevamos una relación de mucha colaboración. De hecho, al introducir el modelo le estamos dando primero en Altice el Prisma Grid que es un color realmente súper exquisito. De igual manera para todos los clientes tenemos una gran oferta de introducción donde están recibiendo 12.500 pesos de adecuante. O sea, que está buenísimo. Y aparte de eso, de parte de Samsung le estamos dando hasta 200 dólares en productos Samsung. Tenemos un portafolio de productos que el cliente con esos 200 dólares va a poder cambiarlo o por otro teléfono o por una tableta o por los Galaxy Box u otros accesorios disponibles para ampliar el ecosistema de su talento. Realmente el apoyo que recibimos de Altice es increíble y creemos mucho que con este producto vamos a traer mucha base de clientes y vamos a igualmente a tener mucha base de clientes para Altice. Excelente, señores. Clara Francisco para el Muerzo de Negocios ejecutiva de Samsung. Súper contentos por este lanzamiento especial. Primera vez que la línea Galaxy presenta tres dispositivos de su familia y la verdad es que súper contentos porque el lanzamiento a nivel mundial fue los otros días y ya la República Dominicana está viviendo. En menos de dos meses. En menos de dos meses ya estamos viviendo la experiencia con los amigos de Samsung. Así que felicitaciones y a todo el mundo que venga aquí a Altice a probar los equipos a vivir la experiencia. El equipo de impulsadores de Samsung con todas las pilas puestas para enseñarle a todo el mundo los fixtures y de verdad que súper contentos. Gracias de nuevo, Clara. Gracias a ti, Rafael. Excelente. Así que era Clara Francisco para Almuerzo de Negocios. Gracias a ti, Rafael. Gracias a ti, Rafael. Gracias a ti, Rafael.